hola hola chicos y chicas como están bueno hoy les traigo este maquillaje que realicé en facebook en facebook lo hice en vivo y bueno lo voy a hacer aquí pero más breve voy a estar ocupando este una cinta adhesiva que es una cinta papel que la verdad pues a mí me gusta bastante y no voy a hacer mucho ruido porque ahorita andrés está dormido y vamos a aplicarlo aquí afuerita de esquinita a esquinita no lo hago tan pegado a las pestañas porque a veces a la hora que vamos vamos cerrando el ojo así no va a molestar entonces para no tener esa incomodidad pues lo aplicó más abajo en las pestañas la voy a poner al último voy a estar agarrando lo que es un corrector pueden aplicar cualquier corrector no necesariamente tiene que ser este de huda beauty chicas así que no se me compliquen si es que no hay yo simplemente utilizo lo que ahorita tengo y y bueno pues como tengo regular de este corrector trato de utilizarlo no 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 estar aquí aplicándolo este me acaban de dar también código de descuento para la marca de guay si colección de las cejas tienen código de descuento chicas cada uno de chicas que están en puerto rico y eeuu que vamos a aplicar este corrector aquí esta de aquí de katrina y es la número 2 la marca de la paleta se llama así es así se escribe jazzy cosmetics y ahí también tienen código de descuento voy a estar ocupando estos dos colores de aquí este y estos dos cosas que son así como más tono y tono mostaza ahora que ya tenemos la cinta lo que vamos a hacer es utilizar el color más claro primero y lo voy a aplicar arriba en el hueso de la ceja pero en el hueso aquí de la cuenca y lo que vamos a hacer es agarrar y difuminarlo y a la misma vez que voy difuminando lo voy a elevar un poquito más ya que va a ser mi color de transición como yo quiero que se vea más intenso pues primero comienzo con este y luego voy a agarrar el otro color que se llama girasol y lo voy a aplicar prácticamente casi encima y ahora voy a utilizar la sombra chocolate que es la sombra marrón que tenemos ahí y la brocha que esté utilizando bueno son de un color vamos a estar aplicando la aquí en esta esquina debajo como pueden ver aquí vamos a aplicar la sombra marrón y la voy a aplicar alrededor del cuerpo y esa sombra café es más oscura y aplicamos aquí con mucha paciencia tomase su tiempo aquí porque a veces si tardamos un poco en realizar el maquillaje pero si ustedes gustan y quieren que el maquillaje quede bonito tienen que tener mucha paciencia a la y vamos a ponerlo difuminando si en forma circular de esta manera ahora sí ya que tenemos este color vámonos con un color que se llama marrón pero yo lo veo así como un color más naranja pero oscuro no lo voy a aplicar con esta misma brocha que utilicé y las primeras sombras pero este color lo voy a aplicar entre los dos pueden ver que ustedes aquí en esta zona se ve como la división o sea no se ve como la unión de esos colores y para que no se vea esto entonces vamos a ponerle este color naranjita en las orillas de la sombra marrón bueno de la zona más oscura no porque dice que sea marrón pero yo lo veo más naranjita y aplicamos acá para que nos pueda dar así como un degradé de color de color ahora vuelvo con la primera sombra la verdad no hay que cambiar tanto de este brocha porque con unas pocas brochas la verdad que yo he podido este hacer el maquillaje bueno un poquito un poquito ok ahora si ok ahora vamos de nuevo con la sombra marrón ahorita el clima está súper súper de verdad lo único pues que no puedo salir así que realmente al mirar el clima de la ventana y bueno chicas así vamos haciendo esto y ahora lo dejamos ahí y ahora vamos a utilizar con una brocha más pequeña un poquito plana voy a utilizar este color de acá que se llama adoe es como un tono champán y este color lo voy a aplicar aquí en el hueso de la ceja pero más lo utilizo aquí en esta parte para que le dé un acabado así como que así como un look veraniego pero es saber bonito no que ahora vuelvo con la primera sombra y lo que voy a hacer aquí es difuminar esta orilla para que no se vea medio rarito ahora vamos a agarrar nuevamente la brocha esta de aquí como en la que hacemos el cut crease y voy a agarrar a ver mi otro corrector que es el más claro o puedes ocupar también una base cualquiera de los vamos ahora a marcar aquí con paciencia si ustedes no les sale con una brocha así agarren una brochita esas bien finitas de delinear que pasa bueno ahora sí sasha vino corriendo es que como está silencio acá ella está jugando y por momentos como que se asusta cualquier cosita voy a utilizar este color amarillo pero no es mate es como medio nacarado ahora voy a agarrar esta brocha y vamos con la sombra amarilla como les digo no es no es una sombra mate voy a corregir acá y ahora sí vamos con la sombra amarilla yo lo voy a aplicar así a toquecitos para que se pueda aplicar bien y no se nos haga como una mazamorra es una sombra súper súper este intensa la verdad que a mí me ha dejado casi como que en shop porque está muy bonita ok ahora sí lo ponemos hasta el último así bien bien pegadito ahora vamos a agarrar la sombra café nuevamente y la vamos a poner aquí en la esquina pero lo voy a estar haciendo de afuera hacia adentro y de esta manera vamos a hacer en forma circular vamos a difuminar un poco la orilla de aquí ahora a la hora de difuminar vamos a agarrar un poquito nada más de sombra negra de la misma paleta mira un poquito y lo voy a marcar aquí venitas nada más no quiero poner mucho mucha sombra negra ni nada ahora sí vamos con el marrón nuevamente aquí así ok ahora ya que tenemos esto simplemente quitamos la cinta ahí está ok ahora vamos a agarrar los mismos colores voy a tomar una brocha más chiquita y voy a tomar esta sombra que se llama cacao esta de acá y un poco de sombra neguita o marrón más marrón ok esto lo aplicamos aquí ahí ahora si es que por ob pues quieres aplicar otro color más intenso también lo puedes hacer vámonos con con una acá está vámonos con una brocha con la sombra amarillita o la naranjita que aplicamos primero la voy a aplicar aquí abajo como para difuminar esta área voy a dejarlo así bien naranjita y voy a poner un toquecito de corrector aquí abajo para corregir esta parte ok 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 ahora voy a utilizar mi polvo translúcido este de aquí de huda beauty vamos a agarrar un poquito con la esponja nada más lo que puedan agarrar la necesidad que aplique es mucho un poquitito y lo sellamos así bueno ahora si vámonos con la sombra champán que utilizamos aquí arriba vamos a volver a agarrar y la aplicamos aquí en el lagrimal ahora si ok vámonos con la máscara de pestañas la verdad ahorita por eso que traté de volverlo a grabar porque ustedes me vieron en el video en vivo a veces me hace muy difícil a veces grabarles un video chicas pero hago todo el esfuerzo del mundo por estar ahí con ustedes y es difícil la verdad a veces grabar más con el pequeñito porque quiere brazos voy a utilizar estas súper pestañas que ya les comenté que son unas escobas no son pestañas, son escobas y bueno estas son las pestañas que voy a utilizar se llaman Hello Lashes y la pueden buscar en Instagram bueno este vamos a ver como nos va ok vamos a dejar que se seque ahí un poco las estrellitas y yo que pensaba dormir mañana esta tarde no voy a poder dormir esta tarde porque mañana mis hijas también tienen escuela lo bueno que cuando tienen clase los sábados los días lunes es feriado así que al menos el día lunes se voy a poder dormir aunque sea aunque sea hasta tarde supuestamente supuestamente porque así nomás no se puede bueno chicas ahora como les había comentado en el video voy a alejar un poquito la cámara como les comenté en el video el iluminador que utilicé aquí es la sombra ok es sombra yo agarré esta misma sombra que apliqué en el en el hueso de la ceja que utilicé en el lag animal es lo mismo ok yo solamente lo estoy agarrando con la brocha de Ducolor y la aplicamos aquí y se ve súper súper intenso la verdad bien bien intenso se ve y la verdad que me sorprendió mucho miren cómo se ve me gustó bastante aunque eso sí para las chicas que realmente les gusta iluminador y verse así como que súper glamurosas porque hay chicas que no les gusta mucho iluminador entonces a todas no se les puede forzar a usarlo pero tal vez hay chicas que sí se animan bueno el labial utilicé un lápiz para delinear primero mis labios y luego acá está el labial el labial es de Huda es el Joy Joy Wright es un labial mate bueno yo hice mi maquillaje temprano así que hasta ahorita estoy con el maquillaje porque dije ah no voy a grabarlo mejor para que ustedes lo tengan ya guardadito aquí en el canal y como saben ya de esta paleta y de la otra y también tiene pestañas esta de acá por ejemplo tienen código y también creo que ha sacado ha sacado este pigmentos neones también vamos a pegar ahora las pestañas ¿vieron? son unas super pestañas pero para las fotos me gustan ahora sí ya tengo puestas mis cobas y bueno pues mi sol eso sería todo espero que les haya gustado aunque las pestañas sean muy dramáticas pero ya como les comenté en el video en vivo son solamente más para mis videos para mis fotos así que eso sería todo espero que les haya gustado el maquillaje me gustó mucho los colores el color amarillo está excelente la paleta me gusta mucho y la pigmentación también igual me encanta así que chicas eso sería todo espero que les haya gustado este video y no te olvides de chequear la cajita de información si es que gustas bueno la paleta así que nos vemos bye bye y 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 Chau.